Durante la madrugada, un velador quien trabaja para la empresa Contriza decidió introducirse a la cabina de una retroexcavadora que se encontraba en su lugar de trabajo para resguardarse un poco de la lluvia. Sin embargo, nunca se imaginó que la fuerte lluvia que cayó por varias horas le provocaran el quedarse prácticamente atrapado en el interior de dicha máquina en medio de este cauce. El hecho se presentó en el ejido El Saucillo, en el municipio de Arteaga, a la altura del kilómetro 10 del libramiento Oscar Flores Tapia, en donde el hombre de oficio velador, Manuel Macías Alejo, esperó más de nueve horas atrapado en el interior hasta que se hicieron las maniobras para salvarlo por parte de los elementos de protección civil del municipio de Arteaga. Finalmente, el rescate de este hombre de 56 años de edad fue todo un éxito y posteriormente fue verificado por los paramédicos, en donde afortunadamente no resultó con lesiones de gravedad. Para RCG, con imágenes de Edgar González, informó Alejandro Martínez.